Entonces, ¿qué máquinas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Máquinas, el día de hoy tomamos la serie intentando llegar al fútbol profesional. Hace ratito no subo video porque es un poco complicado grabar estos videos, pero he estado entrenando igualmente. Y les voy a actualizar de cómo va todo. Vamos a mostrar el día de hoy un entreno de potencia, pliometría y velocidad, que es algo en lo que debo mejorar sí o sí. Y creo que todos los futbolistas lo deben hacer. Deben intentar ser más rápidos, más explosivos y más fuertes. Así que vamos a darle. Cuando estemos allá en la cancha, seguimos con el video. Bueno, máquinas, ya estamos aquí en la cancha. Como les decía, vamos a trabajar pliometría, velocidad y potencia. Estos ejercicios los vamos a trabajar por series. Entonces, ahí les voy a estar colocando cuántas repeticiones y cuánto tiempo de descanso entre series. Así que vamos a calentar y comencemos. El primer ejercicio que realizaremos serán estos saltos cortos y constantes, los cuales no son muy exigentes, pero nos ayudarán a fortalecer los tobillos. Esto es muy importante para poder ser veloz, ya que se necesita estar fuerte en esta parte para poder dar cada paso, ya que al correr siempre lo hacemos con las puntas de nuestros pies, porque si los apoyamos por completo seremos mucho más lentos y perderemos potencia. Así que este ejercicio debemos hacerlo siempre en punta de pie, intentando estar el menor tiempo posible en el suelo. Haremos tres series de 20 segundos, descansando entre 30 y 40 segundos entre cada serie. En este segundo ejercicio trabajaremos la explosividad lateral, utilizando un obstáculo para hacerlo más dinámico. Puede ser una pelota, un cono o cualquier cosa que tengas en tu casa, que te obligue a saltar por encima de un lado al otro. Igual que en el anterior ejercicio, la idea es estar en el suelo el menor tiempo posible, ya que esto es lo que nos permitirá ser más rápidos, ágiles y explosivos. Realizaremos tres series de 20 saltos, descansando entre cada serie un minuto. En este tercer ejercicio colocaremos una línea de 5 a 7 topes separados a unos 50 centímetros entre sí. Aquí lo que haremos será dar un pequeño salto lateral desde el tope de partida al tope siguiente y luego hacer un salto explosivo con la pierna que está apoyada en el suelo, tal como lo están viendo en la imagen. Repetiremos el mismo movimiento en todos los topes y luego cambiaremos de pierna. Este ejercicio nos servirá para fortalecer cada pierna por individual, y ser mucho más explosivos, pues en el fútbol muchas veces nos apoyamos en una sola pierna o recargamos nuestro peso, como por ejemplo son los cambios de ritmo y debemos estar preparados. Realizaremos tres series y descansaremos un minuto entre cada una. En este cuarto ejercicio buscaremos una plataforma, caja o banca de aproximadamente un metro de altura. En mi caso la banca no es muy alta, pero era lo único que había. Si ustedes tienen una más alta pues será mucho mejor. Aquí lo que haremos será saltar desde el suelo hasta la banca con los dos pies de forma explosiva, con las puntas de nuestros pies tal como si fuéramos a hacer una sentadilla y aterrizaremos de la misma forma con un movimiento suave y fluido. Realizaremos tres series de 10 repeticiones descansando un minuto entre cada serie. Y en el último ejercicio nos pararemos arriba de la plataforma y nos dejaremos caer hacia el suelo aterrizando con una sentadilla y elevándonos rápidamente con un salto explosivo. Esto nos ayudará a fortalecer las rodillas puesto que son estas las que recibirán el impacto de la caída. Debemos bajar el centro de gravedad al caer y despegar del suelo rápidamente. Realizaremos igual tres series de 10 repeticiones descansando un minuto entre cada serie. Ahora pasaremos a dos ejercicios de velocidad para poner en práctica real lo que hicimos anteriormente. En el primero haremos una velocidad con cambio de dirección intentando ser muy explosivos y con un cambio de dirección brusco para sacar todo el potencial. Recuerda hacerlo a máxima intensidad. Y por último haremos unos sprints de 30 metros para buscar alcanzar la máxima velocidad y también mejorar nuestra aceleración. Bueno máquinas, como pudieron ver estos son los ejercicios. Son ejercicios que hay que hacerlos a máxima intensidad, no es un entrenamiento muy largo. Este entrenamiento lo vamos a poder repetir dos veces por semana. Les aconsejo que lo hagan al comienzo del entrenamiento para que lo hagan a máxima intensidad y ya después pueden hacer otras cosas con balón. Siempre hacerlo a máxima velocidad ya que la intensidad es la que nos va a permitir mejorar. Estos ejercicios son de impacto. Hay que hacerlos a máxima intensidad para mejorar, para fortalecer todas nuestras articulaciones, tobillos, rodillas y pues estar mucho más fuerte. Y aprovecho máquinas para comentarles que he estado sintiendo ya mejorías. Volví al equipo en el que estaba, volví a entrenar, volví a un partido y me sentí la verdad muy bien. Pensé que iba a ser mucho más mal de físico y la verdad no, la verdad me sentí bien. Hice un buen partido, no pude grabarlo pero si quieren que grabe un partido comenten ahí y en el próximo partido que voy que intentaré grabar las mejores jugadas y todo eso para que ustedes las vean. Así que pues eso ha sido todo máquinas, espero que les haya gustado, que me sigan dando su apoyo y nos vemos en el próximo video.